Bueno, pues es un día hoy para la asociación de familiares femoros de Aceime, importante. Hoy hemos conseguido un objetivo que nos habíamos marcado hace bastante tiempo. Hemos conseguido un nuevo vehículo para poder facilitar el transporte a nuestros usuarios, que es muy importante, ya que hay muchos de ellos que no pueden asistir a nuestro centro si no lo disponen de ellos. Y, bueno, principalmente dar las gracias a todos los familiares socios y cercanos de la asociación que ha colaborado en todos los eventos que hemos hecho, pero también, principalmente, dar las gracias a la Caixa, a Renaul y a Fundación López Mariscal, que son los que definitivamente han hecho posible que se cumpla este objetivo. Y, nada, estoy muy agradecido, que tenemos muchos proyectos más en mente, queremos que también colaboren con nosotros y, nada, a seguir dando pasitos a paso. Muy buenas tardes y muchas gracias. Para nosotros es un placer poder colaborar con todas las entidades que están haciendo una labor maravillosa con todos los usuarios, con todos los colectivos vulnerables, en el caso de AFA especialmente. Son muchas las colaboraciones que se hacen en todo el entorno de Arcos y todas las sierras de Cádiz, pero es verdad que los vehículos es una herramienta absolutamente imprescindible para que todos los usuarios puedan participar activamente y después tener ese respiro y ese apoyo a las familias. Yo agradecer realmente a AFA todo lo que hace, porque nosotros colaboramos, pero sin entidades como vosotras, con todo el equipo que está ahí detrás, nuestra ayuda no llegaría a los usuarios, que son los que realmente lo necesitan. También quiero aprovechar, bueno, pues para agradecer al concesionario, a Arcosmotor, que no es la primera colaboración en la que se implican, que en todos los temas de vehículos es verdad que buscamos ahí esas alianzas entre nuestros clientes y nuestras colaboraciones de Fundación La Caixa y Arcosmotor está siempre, siempre disponible. Así que tanto al concesionario como al equipo de CaixaBank Payment Consumer, que está aquí Begoña en representación. Por supuesto, gracias al equipo, está aquí Antonio, el director de zona de Cádiz Sierra, pero bueno, el director de la oficina de Arcos y todos los compañeros que están trabajando y intentando dar un buen servicio a los clientes, que son ellos los que hacen posible que podamos tener todas estas colaboraciones. Así que agradecer a los clientes la confianza que depositan en nosotros, animarles a que sigan depositándolas día tras día, que tienen las oficinas nuestras a su disposición y nada más. Muchísimas gracias a vosotros. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los medios por estar aquí una tarde tan calurosa acompañándonos en un momento tan importante para la asociación, para AFA, para sus usuarios al poner en valor este vehículo, esta furgoneta, que va a ser mucho más fácil a los usuarios de AFA. Agradecer, por supuesto, a la Fundación Caixa por la labor que están realizando, a Motor Arcos, que como han dicho antes, seguramente vendrán muchas más colaboraciones que siempre están en ellos. A Manuel Vázquez, pues agradecérselo en particular, gerente de Motor Arcos. Y no queda otra que desde el Ayuntamiento de Arcos a Fronteras pueda apoyar a las asociaciones, en particular a AFA. Tenemos que decir que están haciendo un gran trabajo en el Centro San Miguel, se ubican ellos. Y nada, simplemente estamos de enhorabuena y felicitar el gran trabajo. Como bien han dicho, que llevan ya muchos años con este proyecto en mente, casi diez años, me comentaban. Año y medio. Pero bueno, ellos llevan mucho tiempo detrás de este proyecto y que se ha hecho hoy visible. Así que nada, simplemente seguir trabajando en la misma línea. Y nada, muchas gracias.